Gracias, señor Secretario de la Secretaría de Desarrollo Social, sea usted bienvenido. Con su permiso, señor Presidente, compañeras, compañeros, legisladores. Nos queda claro, de acuerdo a su exposición, señor Secretario, que el señor Presidente de la República, don Enrique Peña Nieto, puso especial atención en los mexicanos que sufrían hambre, un fenómeno que atenta contra la más elemental dignidad de las personas y, lamentablemente, la cera a nuestra sociedad. De acuerdo a la Coneval, en el año 2012, en México había 27.4 millones de personas en situación de carencia por acceso a la alimentación. Además, 7 millones se encontraban también en condición de pobreza extrema, configurando así un grado de vulnerabilidad humana. Por esta razón, el Ejecutivo instruyó coordinar los esfuerzos de su política social a través de una política pública que es la Cruzada Nacional contra el Hambre. Con el objeto de atender de manera prioritaria a la población con carencia alimentaria, los cuales, sabemos, quedó registrado ante notario público como uno de sus compromisos de gobierno. El arranque de esta estrategia despertó un enorme entusiasmo y compromiso de todos los actores, no sólo porque atendía a un sector de la población que precisaba de apoyos urgentes, sino por la metodología misma de la Cruzada, que convocaba a la participación de las comunidades y generaba esquemas de coordinación inéditos entre los diferentes ámbitos y órdenes de gobierno. Bueno, desde el 2013, la Cruzada tuvo una gran centralidad en la política social del gobierno federal. Se firmaron acuerdos con los estados para su implementación y se convocó al sector empresarial y a la sociedad. Inclusive, la Cruzada fue reconocida por la FAO como una estrategia efectiva para abatir la inseguridad alimentaria y despertó el interés de los organismos internacionales y de otros países. Sin embargo, desde finales del 2015, pareciera que la Cruzada contra el Hambre desapareció. Entonces, a partir del 2016, se empezó a hablar de la Estrategia Nacional de Inclusión, refiriéndola inclusive en 2018 como la columna vertebral de la política social. En el documento rector de esta estrategia se señala que la misma tiene como propósito contribuir al acceso de los derechos sociales y a la disminución de carencias mediante una coordinación efectiva y eficiente de las políticas y programas que inciden sobre las condiciones de las vidas de las personas. En el propio informe del señor presidente, contiene una sección en los principales resultados de la Estrategia Nacional de Inclusión, pero la Cruzada Nacional contra el Hambre poco se dice y poco se informa. De hecho, no quedó claro cuál es la relación entre la Cruzada Nacional contra el Hambre y la Estrategia Nacional de Inclusión. En otro orden de ideas, señor presidente, si me permite. En otro orden, lamentablemente, en un tiempo para acá, las referencias de la Cruzada también tienen y están asociadas a presuntos actos de corrupción. Concluyo, diputado. En función de lo anterior, señor secretario, podría informarnos qué pasó con la Cruzada Nacional contra el Hambre. ¿Está vigente? ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Tiene esta alguna relación con la Estrategia Nacional de Inclusión? Concluyo, diputado. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra el señor secretario de Desarrollo Social. Señor diputado, muchas gracias. El compromiso del gobierno del presidente Peña Nieto, sin duda, no es de atender a la población en pobreza extrema alimentaria. Quisiera destacar que la Cruzada Nacional contra el Hambre es una estrategia para articular diversos programas de la Administración Pública Federal para la atención de la población en pobreza extrema alimentaria. La Cruzada no tiene asignado ningún presupuesto. Únicamente articula los programas y esfuerzos de múltiples dependencias para garantizar el derecho humano a la alimentación. Algunos resultados que quiero mencionar de acuerdo con la información y estudios del Coneval. 1.9 millones de personas superaron la pobreza extrema alimentaria en 2012 y 2016, de acuerdo al Coneval. En una muestra de la población atendida por la Cruzada, todas las carencias sociales se redujeron en 2013 y 2015, destacando salud y alimentación, repito nuevamente dicho por el Coneval, con una reducción de 30 y 58 puntos porcentuales respectivamente. Los aprendizajes en materia de coordinación de la Cruzada y las herramientas de focalización que se desarrollaron por su operación dieron lugar a condiciones favorables para implementar la estrategia de coordinación más amplia, que es la Estrategia Nacional de Inclusión. La ENI de ninguna manera sustituye a la Cruzada, lo que busca es promover la atención coordinada de un universo más amplio de personas con carencias sociales o niveles de ingresos insuficientes. Esta Administración trabajará hasta el último día para que cada mexicano tenga cubierto su derecho a la alimentación y, bueno, lo estamos implementando desde diferentes programas, no solamente los que cubren el tema de ingresos, sino comedores comunitarios, con organismos internacionales, estados, donde de manera coordinada, con programas estatales y municipales muchas veces, mediante la Estrategia Nacional de Inclusión, en esa coordinación estamos logrando avances importantes. Ninguno de ellos nos satisface aún, pero bueno, creo que los resultados que menciona el Coneval hablan de avances importantes. Gracias, señor diputado. Gracias, secretario. Para comentarios, tiene la palabra el diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez. Muchas gracias, señor presidente. Adelante. Con su venia. Señor secretario, gracias por la atención y sus respuestas. Hemos escuchado con atención algunos de los resultados que usted ha mencionado con respecto a la Cruzada Nacional contra el Hambre, como el casi, y aquí déjeme reconocerle al Gobierno de la República su esfuerzo, casi dos millones de personas que hayan dejado ese grado de vulnerabilidad. Quiere decir que es una política pública con resultados positivos, también nos ha explicado entre la Cruzada Nacional contra el Hambre y la Estrategia Nacional de Inclusión, cuál es esa relación y esa retroalimentación. Si bien nos comenta que la Estrategia Nacional de Inclusión atiende un espectro más amplio de la población, creemos, señor secretario, que el diseño de la Estrategia de Coordinación debe evitar duplicidades, debe fomentar una adecuada alineación de los programas y los esfuerzos para atender un problema específico de una política pública. Hacemos votos para que todos, todos en el Gobierno de la República, la presente y la siguiente administración, continuemos en la suma de voluntades, de esfuerzos y presupuestos para acabar de una vez por todas con la cara más lacerante de la pobreza, que es el hambre. Es una obligación moral que nos llama a todos. Por tal motivo, en este Congreso estaremos muy atentos con las políticas públicas que se implementen para erradicar este gran problema que es el hambre. Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias, señor secretario. Muchas gracias, diputado.